¿Qué tal amigos? Informando para Leoncito Político. Bueno, pues inició el cambio de tarjetas bancarizadas a tarjeta del Banco del Bienestar. Ya no se va a depositar en las otras tarjetas, solo en la del Banco del Bienestar. Así es que tienes que hacer tu cambio. Ya comenzó en el Estado de México y ahorita, en este próximo lunes, comienza en la Ciudad de México. Así es que, checa aquí toda la información. Comenzamos. Pues sí amigos, se llegó el momento del cambio de tarjetas y no lo van a hacer como pensábamos en la Ciudad de México hasta enero. No, el cambio va a ser a partir del próximo lunes 5 de diciembre. Te tienes que meter a la página, aquí les dejo las imágenes, donde se tienen que meter a la página de la Secretaría del Bienestar, donde les van a pedir unos datos sencillos como Sucurb, para que puedan ver cuándo y dónde les toca ese cambio de tarjetas o entrega de tarjetas más bien. Porque hay un dato importante, no es canje, no tienen que entregar la tarjeta que tienen de otro banco, ni tienen que dar datos de su NIP, nada, no es cambio. Simplemente les van a entregar una tarjeta nueva, que es donde ya se va a depositar la ayuda del bienestar que están recibiendo, ya sea adultos mayores, discapacidad, etcétera. Madres solteras, todas esas ayudas que se están dando, ya van a ser por medio de esa tarjeta, y les van a decir en dónde está ese banco, porque ahí es donde seguramente van a ir, el más cercano a su domicilio, van a ir a hacer ese trámite. Sí, yo creo que va a haber un poquito de colas, así funciona porque se van a juntar muchos bancos, acuérdense que toda esta dispersión de recursos se hacía en Bancomer, Banamex, Banco Azteca, Banorte, entre otros bancos, incluyendo la gente que cobraba aún todavía por mesas de pago. Así es que todo se va a concentrar en los bancos del bienestar. Entonces, espérense, llévense, pues, una sombrilla por si llueve, por el sol, no se vayan a insolar, porque resulta que tiene que ir el beneficiario. Si es que puede, si no puede, va a tener que ir el auxiliar, pero si va el auxiliar no le van a entregar la tarjeta, porque tiene que tomarle una foto y su huella digital al beneficiario directo. Entonces, van a tener que esperar a que se les programe una cita para poder acudir a su domicilio para ver y cerciorarse que esta persona, pues, es a quien se le va a entregar esa ayuda. ¿Ok? Así es que si ustedes pueden llevar a su familiar, pues, muy bien. Les recomiendo, pues, que si se pueden dar una vuelta primero para ver cómo está el movimiento, las colas y todo ese rollo. Estoy hablando de un familiar, un auxiliar, para checar cómo es todo ese rollo, para que cuando lleguen con su familiar no lo malpasen. Esperemos que no haya problema. Normalmente hay buena organización como cuando fue lo de las vacunas y todo eso. Vamos a ver cómo funciona esto, nueva incorporación al Banco del Bienestar. Así es que todo parece ser o indicar que si tú vives en el Estado de México o en la Ciudad de México y no has hecho ese trámite, vas a tener, no vas a poder cobrar tu pensión del mes de enero, que ya viene con un aumento del 25% en el caso de los adultos mayores y con un aumento entre el 8 y el 9% en el caso de las demás ayudas. ¿Ok? Toda esta información se dio por parte del gobierno de la Ciudad de México y también por Claudia Sheinbaum, que también está mencionando que todas las personas adultos mayores que aún no tenían su tarjeta y que ya hicieron su trámite porque son nuevos, acaban de cumplir 65 años o porque ya tenían más edad pero no les habían autorizado o dado, hecho el trámite, van a empezar a cobrar ya también en la nueva tarjeta. Así es que tienen que acudir también a recogerla. Y también se tienen que meter a la página de la Secretaría del Bienestar para, con su CUR, para que les den su fecha y hora para presentarse a esa entrega de tarjeta. También se comenzó apenas la entrega de los primeros recursos, esto fue hace aproximadamente uno o dos días, de las primeras ayudas o de discapacidad de toda la gente que se ha inscrito, que se inscribió en el 2022, ya van a empezar a entregar esas ayudas por fin. Y pues les van a dar su tarjeta también para que ya les puedan depositar. Entonces, pues ahí está la información, amigos. Ahora, por último, quizás vayan a tener problemas, como les digo, de colas para, o que se complique, quizás no, no lo sé, porque va a empezar el lunes 5 de diciembre. Estamos hablando de la Ciudad de México, del Estado de México, ahorita ya está en movimiento, y es el mismo trámite, Secretaría de Bienestar, ahí les dan su cita y su hora. Entonces, Ciudad de México va a ser un poquito, a lo mejor, la molestia, porque tiene que acudir ese adulto mayor de 65 años, que en muchos casos andan en silla de ruedas, no es tan como para estar saliendo, pero bueno, es el esfuerzo, ¿para qué? Porque después que ya reciban su tarjeta, va a haber una aplicación del Banco del Bienestar, que esperemos que funcione correctamente, para que a ustedes, si se les complica, porque obviamente los bancos del bienestar normalmente van a estar más alejados que cualquier otro sucursal de banco que quede cerca de su hogar. Entonces, va a haber la posibilidad de que al recibir el depósito ya en esa tarjeta, ustedes por medio de la aplicación puedan hacer una transferencia, ¿a dónde? A su tarjeta antigua que tienen, o a la cuenta que más les acomode, para que puedan hacer uso de esos recursos de la ayuda del bienestar. Esto es bueno, por eso es que la tarjeta que antes usaban de Banco Azteca, de Banamés, etc., no la tiren, no la rompan, es una cuenta que está abierta, y que les puede, es como una tarjeta de débito, y que les servirá para poder traspasar su dinero, de la tarjeta del bienestar, acá, para que se les facilite cobrar, porque si todos quieren cobrar en efectivo su pensión en ese banco, pues sí se van a hacer colas, seguramente por lo que les estoy diciendo, de que todo se está concentrando ahí. También está la opción de sacarlo por medio de los cajeros de otros bancos, pero pues ahí va a variar la cantidad que les van a cobrar. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar de las cajas de Soriana, les van a cobrar 10 pesos por cada movimiento, así saquen un peso, o saquen 3,000 pesos, o los 4,800 que ustedes van a recibir, por ejemplo, adultos mayores, en enero del 2023. ¿Ok? Entonces, hay muchas opciones, el único que no debe de cobrar absolutamente nada, estoy hablando de cajeros, es cajero del mismo banco del bienestar. Muy bien amigos, cualquier duda en los comentarios, pues eso es la información que tenemos al momento, y nos vemos en el próximo video. Les mando muchas bendiciones, ya inicia diciembre, felicidades, hasta la vista. Bendiciones, adiós. Música ¡Gracias!